Tuvimos otra pausa comercial. ¿En qué nos quedamos? Pasaron poquitos meses, poquitos meses, cuando pues una amiga de la prepa y yo empezamos a salir y de que pues el grupito de amigos con los que salíamos y resulta ser que nosotros queríamos a alguien con quien salir. Y esta amiga, gracias Alejandra, esta amiga me dice, oye, pues a este chavo, al futbolista, yo así que... ¿Pero te vas en la libretita, no? Sí, sí, no, pero primero ella me dijo así de que pues ¿a quién invitamos? Y ella me dijo, a este tipo, y me acuerdo que no se sabía tu nombre. Y yo, ¿a quién? Y hasta me dijo, al que te manda las fotos. Y yo, al que te manda las fotos por el... Y yo, ay, no, 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 a él, no, 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 ni me lo menciones. Sí, a él, a él, y yo de que no. Ay, ¿dónde? Pues lo empezó a buscar y yo le dije, ni siquiera lo tengo agregado porque pues no lo agregué, pues no, no me interesa. No, pues agarró la libretita y lo agrega. Y le manda mensaje. Qué amor, ¿qué pensaste en ese momento? Pero yo no estaba en la ciudad. ¿Pero pensaste que era yo? Para ese, pues sí, obviamente, pues si no, yo me dio a WhatsApp tuyo, pues obviamente. Me acuerdo que hasta me dijo, ¿y ese milagro, linda? Ay, todavía me chocaba que digiera esa palabra y todavía me dijiste, ¿y ese milagro, linda? ¿Qué haces? Ya, yo te decía que no estaba en la ciudad porque me invitaron a ese evento. Y pues yo le decía que no estaba en la ciudad, que no podía, no sé qué. Y pues le dije que cuando regresara, pues me iba a invitar un café. Y resulta que... Para esto, yo llego a mi casa después de... Sí, no lo sabía. Después de este dicho evento, llego a mi casa y yo acá me relajé y todo. Y de repente, me llega un WhatsApp de este muchacho diciéndome, ¡Ey, linda, ya no me contestaste! Y yo así como de... ¿Qué? Y me fijo toda la conversación. Bueno, era chiquita, pero la conversación que ya había llevado mi amiga con él de que ¡Hola! ¿Dónde está? Me acuerdo que dijiste, estoy en el aeropuerto de Guadalajara. ¿Me acuerdo? ¿Guadalajara? Me acuerdo que dijiste, voy para Guadalajara. Ah, pues sí, total que leí la conversación de que voy a un... ¿De México? Sí, de México. Te voy a un torneo de que no sé qué. Total, ellos ahí habían platicado todo y pues él pensaba que era yo, pero pues en realidad era mi amiga. Y yo así como que, pues se me hizo feo. Y pues yo de que, ¡Ay, discúlpame! Pues es que andaba afuera y ya que, ¡No, pues sí, buenas noches! Al día siguiente, pues él me habla, pero ya omitía la palabra linda. Por eso fue que empecé a tolerar y contestarte. Así que, ¡Ay, pues qué haces, no, bienito, ya! No, pues que te invito un café y ¿cómo? Ese torneo se iba a tardar un mes. No, 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 dos semanas. Ay, ¿estás loco? ¿Se duró mucho? No, 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 fue, no, fue, no, fue, no, fue torneo más que durante. Alguien que fue, fue que fue tan pedida a Holanda, pero fue antes que te conocí así. Bueno, como ese torneo iba a durar sus bastantes días, él me dijo que me iba a invitar un café. Sí, porque me acuerdo que fue al principio del torneo, luego lo al principio como los dos días y duró dos semanas. Sí, pues estabas en el aeropuerto. Y ya, pues para esto yo le invito a tomar un café. Ella me dice que sí. Y yo dije, pues ya durante esos días no hablamos. Sí, así es, tu amor. Yo dije, pues ya no se va a acordar cuando, cuando regrese del torneo, ¿verdad? Pues resulta que llegué y me acordé. Me acordé, ya estando aquí, pues le digo que si me va a aceptar el café. Y ella pues me dice que sí. Como que ya me caía bien, ya era ahí un platicando normal de, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? No, pues sí, hasta mañana. Por eso fue que yo dije, bueno, igual, pues si le acepta el café, pues que tiene de malo. Eso no quiere decir que pues ya, pues nada. Pues ya, resulta que me lo acepta. Llego a su casa y resulta que la señorita no quería salir. Porque le daba vergüenza. Diablo, señorita. Estaba así como que hoy. Yo les mandaba. Como que atrás de su casa, o sea, no exactamente la cuchera, sino que atrás, porque no había estacionamiento. Como que, pues sal, pues no sé, no sabía si era esa casa o no. Y yo le dije algo para saber. Y yo estaba diciendo a mis amigas de que no, no quiero salir, qué vergüenza, no, no. Yo estaba diciendo. Ya, pues hasta que yo salí, y ya también saliste tú. Y ahí estaba tu hermano, ¿te acuerdas? ¿Mi hermano? Mi hermano se quedó nada más de bendiche, porque mi hermano tenía una salida. Y yo lo quiero ver, que no se quiera. Y para esto mi mamá me hizo el paro de salir, porque pues mi papá no estaba. Yo le dije, pues sí, quiero salir a tomar un café, pues sí, tú vete, me hizo el paro. Y salí, y venía él así caminando, venía con una camisita acá. ¿Te acuerdas que traías una como de cuadras? Una de rayas azules. Una de rayas azules. ¿Te acuerdas con rayas azules? Exactamente, yo estaba en una cochera. Y la caminita de mi mamá, yo me asomé así, porque yo no quería verlo. Y él iba escribiendo así, ¡ay no, me dio mucha vergüenza! Yo no quería ir. La neta, yo no quería ir, me dio mucha vergüenza. Ya llegó mi tichín, ya llegó mi tichín. Mira, mi tichín. Mi tichín, ya llegó mi tichín. Mi tichín, y después salió Bruno. Después salió Bruno. Bueno, para esto, pues sí fuimos al café. Y yo le tenía que sacar las palabras a fuerzas. Es mentirosa. Tenía que decir yo que se hiciera de serio, porque estaba haciendo algo. Pues es que a mí me da vergüenza hablar, y me acuerdo que él me dijo, y así eres de serio, ¿verdad? Y yo no había bien descaradamente le dije, ¡sí! ¿Qué te llamas? Sí. Platicamos muy hermosamente. Ya como unas dos tesoras tuvimos, ¿verdad? Los tesorales, platicamos. Platicamos muy hermosamente. Ella sobrevive. De ahí, me llevaste a mi casa. Sí, me dio casa. Y la sorpresa, lo primero que cuando nos bajamos del carro, su papá. No es cierto, mentira. Tu carro nos ha estacionado afuera del banco. Chepo. Ah, sí, le quedaron. Y fuimos para una Chepo. Y ha sido la vio. ¿No es cierto? El que la Chepo fue mucho después. No, no. Fuimos para una Chepo. Dimos como dos vueltas a la plaza. Y luego ya fuimos para mi casa, y exactamente, entrando a la cochera, va saliendo mi papá, y para esto mi papá no sabía, pues que yo había salido con un muchacho. Nada más mi mamá me había hecho el paro. Y ya, pues de que llego yo. Buenas noches, ¿y tu mamá? Buenas noches. Buenas noches. Un paro de enojado que parece que tiene. Paro, no es bien chido, no se viste. ¡Es bien chido! Buenas noches. 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 Sí, mamá, ven las noches, dijo. Ay, se presentaron. Ay, Muriel, y el papá sí. Y para esto mi papá dijo, no, pues vamos por una receta con el doctor, que no sé qué. Y era yo así como de que, ah, sí, pues sí, que le vaya bien. Y mi papá así como, pues vámonos. Me quiso dejar ahí en la casa, porque, pues no, ahí mi papá es bien celoso. Y, pues ya yo le dije así como que, ah, no, pues sí, adiós. Sí, ya, nos despedimos. Nos despedimos. Y se fue. Para esto en la camioneta, mi papá me iba interrogando, decía, ¿Quién es ese muchacho? Y yo, no, pues, ¿de dónde es? ¿Dónde vive? Me interrogo ahí, y para el día siguiente, ya sabía todo de él. Me invitó a un partido de... Ah, ¿te invité a un partido? No, 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 pero antes de esto, antes de esto, como que, como que dejamos de hablar. Sí, un rato. Se bajó, le encantó un rato, porque seguíamos platicando, pero, X. Pues no, no era algo, o sea, no era algo así de que, algo formal, ni nada. Como que se acabó, el encanto, poquito, y luego, después de tiempo, me invitó a otra salida. Me invitó a un partido de él, a verlo, y pues, no, hombre, pues, yo estaba acá, que me moría de la vergüenza. ¿Cuál fue contra quién fue? ¿Cuál fue contra quién fue? No me preguntes eso. Dale, ándele, ándele, ándele. Gracias, que tanto nos aplica a las mujeres personas. No sé contra quién jugaba, pero fui, lo esperé, bien bonito. Y ahí fue cuando me besaste, no te hagas. No, porque fue la, no, fue la segunda vez que nos vimos, si saben, se partió. Para esto, yo ya la veía con la intención de que, ay, yo dije, ay, esto me va a querer dar un beso, o así, yo ya sabía, ya sabía, porque ni la despistaba nada, estaba así como que bien nerviosa, y luego, se me quedaba así viendo, yo decía, ay, no, yo me volteaba, o así. no, pues se resistió hasta que llegamos a mi casa. Sí, hasta que llegamos a los días, pues cómo le iba a ir. Y luego, yo me fui a Cancún con una amiga, dos semanas, y en esas dos semanas, él jugó en Estados Unidos. Ah, sí, estaba en el primer equipo. Y se rompió el pie. Sí, se rompió el pie, y yo regreso de Cancún, y pues era así como, el conflicto inválido. Sí, y ahora sí, pues ahora, los recaminían los papeles, yo lo tenía que visitar a él, y pues era más vergonzoso de ir a su casa, ahí con su mamá, y pues no era malo, en algo así seguro, ni nada, era así, era pues así bien X, o sea, sí, nos hicimos un beso, pero pues así bien X. Y ahí ya fue cuando ya, ahora sí ya, ya empezamos a hablar más y todo, y nos flechamos, porque yo iba a visitarle a su casa, y te llevé diez, ¿niven un día a ver? Sí, y ya, pues el club nos salió, y todos cada fin de semana, mis partidos, y nos quedamos al de primera, sí, nos quedamos al de primera, que ahí fue la primera foto que nos tomamos con nosotros, en el estadio, y yo tengo Snapchat de cuando te fui a visitar, que tú estabas espálida. Y pues ya, esa fue nuestra historia. Ya, ya empezamos a salir más, me vendieron, te viniste conmigo, y yo lloré mucho cuando me vendieron. Y yo lloré mucho cuando me vendieron, porque estuve como seis meses más sin vernos, pero más o menos, o cuatro, cinco pesos por ahí. Como cuatro, pues fue cuando cumpliste años, septiembre, cuatro meses. Cuatro meses, después, pues ya, te viniste para Holanda, ah no, pues nos casamos, yo me fui a visitarlo con su mamá, porque mi papá fue así, no, no, que vaya su mamá, sino no, solo no, o sea, y pues fuimos su mamá y yo en febrero, en febrero, y pues yo me regresé, yo me regresé a un día de que me extraditaran, de estar allá ilegalmente, porque te da nada más un permiso de seis meses, de tres meses, de tres meses, y allá cumplimos los dos años de novios, y pues nada, esa fue nuestra historia, cómo nos conocimos, aquí les voy a dejar poquitas fotos, de cuándo vamos a salir, para que vean a Uriel, cómo se ve el chiquillo, ya lloró a la Belgi, así nos despedimos, con la Belgi llorando, así nos despedimos, compré una arruinando este video, ¿Quién quiere echar a mi niñera? Lloró mucho, pues a mí me caía el gordo profugado, porque yo decía, este piso que, le voy a hacer calco, todas las chiquillas, de que, no señor, no señor, no señor,